... ...desde Deportando Luce traemos la Escuela Municipal de Waterpolo de Dos Hermanas... ...cuyo principal objetivo es fomentar la práctica de este deporte... ...empezando por los más pequeños. Principalmente es dar a conocer un deporte que es minoritario... ...intentamos pues que convencer a los niños y niñas de este deporte... ...que sea bastante atractivo... ...como veis ya lo que están trabajando... ...hemos comenzado ahora en octubre... ...pues prácticamente es un dominio del medio acuático... ...como simplemente va como sería el balón. Bueno, hacemos muchos ejercicios... ...lo diseñamos a mantenerse en el agua primero... ...después ya empieza a coger el balón... ...empecé a hacer ejercicios con el balón... ...y conforme va mejorando pues se va motivando. Una de las elecciones de la Escuela Municipal de Waterpolo... ...es fomentar el juego limpio... ...muy importante en un deporte de contacto como es el waterpolo... ...también llamado polo acuático. Principalmente en estas edades los más pequeños que estamos trabajando en el waterpolo... ...son juegos muy cooperativos... ...aunque sabemos que es un deporte de competición... ...pero lo que procuramos es sobre todo juegos de cooperación... ...respeto hacia el compañero, al contrincante... ...aunque el waterpolo pueda parecer un deporte de mucho contacto... ...procuramos eso, que aunque sea de contacto... ...siempre haya deportividad y ante todo juegos limpios. En este deporte se combina natación con juego de balón... ...los más pequeños son los que más disfrutan en las escuelas municipales... ...donde aprovechan para realizar deporte mediante diversos ejercicios... ...junto a sus mejores amigos y compañeros de juego. Yo aquí me lo paso bien porque vienen mis dos amigos del colegio... ...y también hago muchos ejercicios y cosas muy chulas... ...y lo que más me gusta de aquí es hacer partidos del waterpolo. Aquí ahora mismo he conocido a mucha gente, a monitores... ...y mi primo ahora mismo, digo, que estás a apuntar y dice... ...sí, me encanta, y ahora cuando yo estaba aquí y dice... ...ahora me encanta, nunca me voy a desapuntar... ...y hoy vengo dos horas porque prefiero venir dos horas a apartar el viernes. La Escuela Municipal de Waterpolo de Dos Hermanas... ...realiza tres sesiones cada una de una hora de duración cada semana. Sí, dentro del programa de aquí del Patronato Deporte... ...a la vez que están las escuelas deportivas... ...pues existen unos Juegos Deportivos Municipales... ...y el waterpolo, como no, como un deporte que se está fomentando... ...pues también existen los Juegos Deportivos Municipales... ...que empezaremos en enero y estaremos hasta abril-mayo disputando partidos. Los viernes hacemos partidos de waterpolo... ...y algunos días más... ...y los otros días... ...hacemos natación... ...y... ...el C-Shop de otras clases. Desde Deporte Andaluz animamos a todos los niños y niñas andaluces... ...a que practiquen el waterpolo... ...una modalidad deportiva donde la resistencia... ...el juego en equipo y el compañerismo... ...se convierten en la mejor baza para disfrutar y tener éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.